9.31 de la mañana y es momento que usted, señora y todos nosotros nos empecemos a ejercitar y activar y aquí está nuestro amigo Paco Palacios que el día de hoy nos trae ejercicios para aprender a coordinar y ejercicios cardiovasculares. Cardiovasculares, ok. Empezamos con el calentamiento. Venga. Muy bien, Paco. Venga, Paco. Los ejercicios van a ser con la ayuda de esta escalerita que está aquí a nuestra espalda. En casa pueden buscar alguna opción, inclusive en el patio algo pueden armar una escalera con un gis o un marcador o algo. Perfecto. Ok. Venga, cambió. El calentamiento es muy importante para lubricar y preparar nuestras articulaciones y estar listos. Evitamos lesiones. Yo estoy tomando glucos y mina para las rodillas porque así son las friegas que me pones, Paco. Mira, ahora vamos a poner un poquito más intenso. Muy bien, y aquí nuestro coach, Jair, va a explicar los primeros tres ejercicios que vamos a hacer con esta escalera. Ok. Síganlo, por favor. Síganlo, síganlo. Bien, coach. Vamos, Jair. Estos ejercicios nos ayudan mucho a la coordinación. Como batucada, ¿no? Eso. Como batucada. No es samba, ¿eh? De este ejercicio lo vamos a repetir tres veces y cambiamos. Un petit pas de bourree. Eso es, muy bien. Un petit pas de bourree. Sí, estamos bien aquí al lado. No puedes, no puedes pisar las líneas amarillas, ¿ok? Ok, sin pisar. Coordínate, coordinación. Excelente, chavos. Sí se puede. Sí, ya son bien avanzados ustedes. No, hombre, ya somos unos expertos. A ver, el último, vamos a hacerlo. Toma. Un saludo para todos nuestros alumnos de Meccanical Workout que nos están viendo. A nuestros alumnos de Classic Gym y de Body. Venga, muy bien. Ah, la peleche. El avioncito como... Eso. Para que recuerden su infancia. Muy bien. Muy bien, muy bien. Excelente. O sea, el último, pero no es por eso. Estos ejercicios, ¿ok? Hay bastante variedad. Los pueden ustedes buscar y van a repetir este ejercicio cinco veces cada repetición. Ok, cuatro series. Ahora vamos a pasar a un poquito más intensos los ejercicios. Vénganse para acá. Ah, bien. Agarre su espacio. Sí, señor. Y vamos a hacer diferentes tipos de lagartijas. O sea, más intenso. Más intenso. Aquí fue cardiovascular y ahorita bajamos un poco más intenso, ¿ok? Vamos a bajar. Muy bien. Así que me vengo para acá. Obsérvalo, obsérvalo. Perfil, de perfil. Se pone de pie y va. Bajo. Me regreso. ¿Ok? Muy bien. Vamos a hacer tres. Sale, empieza de pie, Alberto. Empieza de pie. ¿Listos? Tres, dos, venga. Uno. Como que escalas, ¿no? Exactamente. Bien. Eso es. Venga, venga. Solo tres. Y ahora en el tercero te quedas abajo y vas a hacer el básico, ¿ok? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ahora de pie y lo repetimos, ¿ok? Ustedes solos. Son tres y en el tercero te quedas y haces cinco lagartijas. Cinco. ¿Sale? Venga. Tiempo. Muy bien, Uy, ya nada más que baja esto. Que se sienta, que duela. En el tercero hago una. Muy bien. Dos, tres, cuatro, cinco. Eso, Guerrero. Muy bien. Sí, se pudo. Todo. Eso, Guerrero. Muy bien.